Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Querido Marcos, antes que nada, gracias por ayudarnos siempre tanto a promover el boxeo de Nicaragua. El boxeo que sin duda ha recorrido el planeta entero. Yo iba a hacer tres nicas esta noche y hace ratito me decías que era la segunda ocasión, desafortunadamente el chocorroncito Huitrago no se puede subir, pero están los gemelos Alvarado, estás con ellos y caramba, qué noche se espera. Sí, claro, claro. Una vez más, saludos mi hermano. Gracias por siempre la invitación. Y sí, pues desgraciadamente pues chocorroncito no pudo dar el peso, se trató, se hizo lo que tenía que hacer, pero a su cuerpo no le dio y pues optar por retirarse de la velada pues le dolió mucho, pero bueno, pasó más arriesgado perder la vida en el ring, pero pues se me dio la oportunidad. Ya he trabajado anteriormente con René y pues estoy muy contento de estar aquí, histórica, una pelea histórica, y pues estamos listos para mañana. Pensé que lo he visto toda esta semana, lo he visto muy bien, muy motivado, tanto René como Félix, y pues estando aquí con todo el equipo, los dos equipos, ha sido una buena hermandad y se ha traído buena vibra para los dos equipos. Marcos, yo sé que has estado en peleas grandísimas como lo es, nada más ni nada menos que Estrada Chocolatito, pero ¿crees que, hablando boxísticamente, es la pelea más complicada de tu carrera, porque es la tercera entre Rojo Gutiérrez y René? Sería el reto más complicado y además la victoria que más saborearías, porque de ganar dejarían en claro quién es el campeón de la trilogía. A ver, René ganó la primera, pierde la segunda, pero esta es la oportunidad para cerrar con un broche de oro. Claro, cada pelea es importante. Acordate que ganar el campeonato de mi hijo fue una de las más grandes. Este Chocolatito, una gran leyenda del boxeo, y pues ahora con René, a lograr este título, aclaro, no lo entrené yo, soy parte del equipo, pero me siento pues que un poquito de granito que aporte nos va a ayudar y sacarle el título pues me emociona, pues se va en historia de mi boxeo y me alegra mucho pues que tengan la confianza de estar en una esquina y que si en algo sirvo vamos a exponernos al 100% para lograr ese triunfo. Tu humildad te va a llevar lejos, sin duda, dices no lo entrené yo al 100%, pero a ver, resulta que hoy, si hablamos de entrenadores nicaragüenses, tú tienes que ser el que es el que lleva la estafeta, porque todos los equipos nicaragüenses, y no solo los equipos nicaragüenses, varios equipos te están llamando para ser una parte del entrenamiento, pero además un advisor. Yo creo que es bueno que seas humilde, pero también hay que reconocer que hoy Marcos Caballero es un hombre reconocidísimo y respetado en el boxeo, no solamente de Nicaragua, sino a nivel mundial. Gracias, gracias, pero hay que darle crédito al que lo merece. Y pues, estando ahí en la esquina, pues tengo el derecho también, no el derecho, pues me dan el apoyo para poder yo aportar los dos como equipo en la esquina, pues vamos a tratar de hacer el trabajo. Ellos aceptan mi experiencia, yo voy a dejar a él que haga su trabajo, y en algo, pues, entre los dos, el objetivo de esto es sacar ese campeonato y llevarlo para Nicaragua. Marquitos, contigo con de cariño siempre. Si no estuvieras tú involucrado en la pelea, yo te pediría lo siguiente. Como análisis, un hombre que sabe ver el boxeo, que sabe deshebrarlo, que sabe quitarle el hueso al pollo y que lo entrega sencillo. Defíneme, por favor, como análisis la pelea, primero de Félix, contra Israel Vázquez, el heredero, el hijo de Wilfredo Vázquez, aquel gran peleador boricua. Y defíneme también el combate de René Alvarado ante Roger Gutiérrez. ¿Cómo tú pudieras analizar esos dos combates en lo previo? Pues la de Félix, sabemos bien, pues, que no hay pelea fácil. Si todo lo pone por récord del oponente, pues, sabemos que tiene pérdidas, pero no hay peleador fácil. Yo siempre cuento la historia de Agui Sánchez con su primera pérdida, que fue con un muchacho que lo trajeron a última hora, y sorprendió al mundo porque él tenía como 18 ganadas, 16 noca, algo así, y le traía un muchacho de última hora, y, pues, vino siendo noqueado a Agui Sánchez. Entonces, no tiene nada escrito el boxeo, todo puede pasar, pero creo que Félix mentalmente sabe lo que va, se ha hablado, y pienso que ya sabemos que Félix es un boxeador que va al 100% dentro del ring, no va a dejar ir su récord, y, pues, se va a dar una, lo que se tiene que dar, una gran pelea, y, pues, esperemos que salgamos todos con la mano en alto. Lo mismo que René, sabemos que es una pelea dura también, van una y una, es saber en el campamento qué estrategia traigan, porque ellos y la estrategia que traemos nosotros para hacer cambios durante la pelea, llevarla a cabo, que es lo principal, que cambio, porque si trae lo mismo, ellos también practicaron a una, a los errores que cometieron el equipo, lo mismo haríamos con los errores que cometieron ellos, y, pues, cambiar, porque así la pelea va a ser lo mismo, un choque de dos para enfrente, y el que tenga la pegada, eso va a llevar la victoria. Hablando de la pelea estelar de la noche, yo estoy mencionando que Virgil Ortiz puede noquear a Cavaliuskas, aunque es un peleador peligrosísimo, el Min Machín, pero me parece también que tengo que preguntarte en este sentido, querido Marquitos, ¿no te parece tú que Virgil Ortiz se ha convertido en una, como dicen, un nightmare, una pesadilla para la 147? Así es, muchachos que tienen mucho boxeo, va subiendo como la espuma, va para arriba, creo que ese sería un test más para subir a otra escala del boxeo para las grandes peleas, pienso que tiene toda la voluntad, la fuerza y el boxeo y la carisma para llegar largo, es una pelea dura, yo, personal, no he visto pelear al oponente, pero si todo, hablo mucho de que es un bolsador fuerte, aguerrido, y pues mañana se sabrá si se gradúa para las grandes peleas. Hablemos de historia un poquito, Marcos, querido. Hace 39 años, justo ayer, falleció Salvador Sánchez en un fatídico accidente allá en 1982, en un desgraciado Porsche, pero se hablaba mucho, recordarás, de una pelea con Alexis Arguello, en paz descanse también. En tu opinión, ¿quién hubiera ganado? Es una pregunta quizás loca, Manu, pero contigo que te tengo tanto cariño y confianza, me atrevo a hacértela. ¿Quién hubiera ganado? ¿El Flaco Explosivo o Sal Sánchez? ¿Te hubiera gustado verla? Seguramente en 126 libras. Te voy a ser honesto, Alexis Arguello, no noquea. No le voy a ir al mexicano, tengo que ir al mío. No, pero era una buena pelea. Pienso que si se hubiera dado una gran pelea, los dos con pegadas. Mi opinión, pues, Alexis Arguello ha sido mi ídolo desde chiquito. Comencé en el boxeo por Alexis Arguello, soñé con conocerlo el día que se me dio. ¡Wow! ¿Me entiendes? Fue tremendo. En esta le voy a Alexis Arguello, con respeto de Salvador Sánchez. Oye, y te voy a decir algo, que la verdad, tú sabes que tengo sangre nicaragüense por parte de mi padre. Y te voy a decir algo. Yo, a ver, la pregunta sería, ¿a quién no conoce Ernesto Amador en el boxeo? Y no por arrogante, tú sabes, porque además hablo así con mucho cariño con todos. Pero te voy a decir una cuestión. El día que yo conozco a Alexis Arguello, primero y principal, nunca voy a olvidar cuando me dé el apretón de manos y vaya que apretaba durísimo. Pero inmediatamente lo que sigue es su, no sé si magia, no sé si esencia, no sé si un aura enorme, me hizo conocer al hombre más caballeroso en el boxeo que yo haya conocido. ¿Te pasó lo mismo? Así es. Fue algo tremendo. Incluso Lee Espinosa se burla de mí porque cuando lo conocí, pues ya estaba en el boxeo y habíamos andado grandes peleas con Lee, estuvo con los hermanos Díaz, y pues conocer a Alexis Arguello fue lo máximo. Entonces ellos se burlan de mí que cuando entra al gimnasio, yo me corro, ay, Alex. Y entonces como él era un poquito serio, pues no me conocía, yo soy nicaragüense, me dijo, o sea, y fue el serio. Entonces ellos se burlan de mí que me andaba derritiendo por Alexis Arguello. Pero no, se me dio la virtud, fue algo, fue un sueño cumplido. Después regresé a Nicaragua, yo abro un gimnasio, que a Alexis Arguello era, creo que era vicealcalde. Y me acuerdo que había mucha gente y él, sí, que pasa, me recibió antes que la otra gente. Últimos una hora, incluso creo que tengo el video ahí todavía, y este, fue algo inolvidable. Ha sido mi idol desde chiquito. Vine a Estados Unidos pensando que iba a ser como él, pero no se me dio, pero por lo menos tú en los grandes escenarios se me ha dado, gracias a Dios. Y yo te auguro seguramente que tarde que temprano vas a estar nominado entre los entrenadores del año porque trabajas fuerte, porque eres humilde y porque eres buen amigo. Porque finalmente lo único que queda, independientemente de los trofeos, de los cinturones y todo, es el ser humano. Y yo agradezco públicamente el nivel de caballero. Le haces honor a tu apellido. Gracias, gracias. De verdad, gracias por atendernos siempre con tus peleadores y todo. Y te ruego finalmente un mensaje, obviamente, no solamente al pueblo nicaragüense, que sin duda estará pendiente en la noche de mañana, sino también al público mexicano que te ha abrazado aquí en Indio, California. Bueno, en esa zona bella en donde la gente te quiere tanto y me incluyo. La verdad que me atrevo a decirte que eres uno de los hermanos más queridos en el boxeo que tengo. Gracias, hermanito, gracias. Siempre agradecido con tu apoyo. Y le mando un saludo a todos los aficionados de boxeo, allá en Nicaragua, a todos que van a estar pendientes de esta pelea. No se la pierda. Hacer histórica, todos hermanos de Melo peleando por esa noche y ganando esos títulos y dando para Nicaragua. Hacer histórico, se me dio la oportunidad. Voy a hacer todo lo posible, poner todo mi empeño de esforzarme para sacar esa pelea junto con su entrenador. Y también a la afición mexicana, también estará pendiente que es lo que les gusta el boxeo. Ese tipo de boxeo, lo que van a estar viendo mañana y pues no se la pierdan, que va a estar muy buena. Saludos a todos. Bueno, y finalmente de mi parte tenemos pendiente una velada allá en tu casa. Me invitaste en donde vamos a estar escuchando de fondo seguramente un poco de la mora limpia y comiendo tamales. Ya sabes, está pendiente de esta cita. Hay que juntarme un día de esto. Claro que sí. Recibo un abrazo con todo el cariño del mundo. Gracias, hermanito. Saludos. Bendiciones, papi. Gracias. Igual. Bye. La entrevista fue presentada por Seller en Los Puños de los Campeones desde 1930.